Bueno, Escarri Casco, por las explicaciones, tanto a la señora Mujica como al señor Abanza. Bueno, cinco comparecencias durante el mandato pasado, lo hemos dicho antes fuera de micrófono, aparte de alguna también moción, proposición que ha pasado por el Pleno, hablando de este tema. La verdad es que, leyendo todas las actas, pues hay una clarísima trazabilidad de todo lo que está pasando. La foto está muy clara. Y sí que hay un denominador común en todas las actas, y es una cosa que dice de una forma o de otra, pero continuamente se dice que la vocación del equipo del Gobierno municipal es la de poner en marcha cuanto antes esta infraestructura, siempre que todo lo que rodea a este tema lo pueda poner en marcha. O sea, yo me alegro mucho, este grupo se alegra mucho de la afirmación tan rotunda que ha hecho el señor Abanza sobre, sigue insistiendo en lo que acabo de decir, en que evidentemente el ascensor sigue estando en los planes del Gobierno para que siga siendo un ascensor. Es decir, que sea un elemento de movilidad, como el que el Carrequín Podemos defiende, alineado en este caso con el PEMUS, y en ese sentido nos alegramos. Lo que pasa es que no es nada nuevo, porque se dice continuamente… Y yo entiendo que es una intención, pero me alegra oírlo en el sentido de que están pasando tantas cosas que desde hace un año, que fue cuando lo de la sentencia, durante este año no ha pasado nada, no hemos sabido nada, y a siempre nos ha entrado la duda de si se estará pensando en que esto se quede como un monumento que a nosotros no nos parece mal y no se integre dentro de la red de los ascensores de la ciudad. Bueno, pues como usted lo ha confirmado, ahí queda escrito, ahí queda en acta y me imagino que se va a hacer el titular hoy en la prensa. El problema es que, como no es nada nuevo y no depende de nosotros y está pasando algo en el Gobierno vasco que no sabemos, pero que yo sí le voy a hacer la pregunta. Porque, claro, usted dice que eso de los 500.000 euros es un bulo, es verdad. Yo en algún acta le leí, que a usted le… cuando se le dijeron, dijo que eso no se sabía, no tenía esa información. Dice que es mucho mayor. ¿Cuánto? Dígame, porque si es mucho mayor es que usted tiene una idea. No dice así como así. Usted no habla así como así, como ningún concejal o concejala en esta corporación. Por lo tanto, dígame cuánto. Porque desde que esta sentencia salió hay una negociación de la que no sabemos nada. Y ha pasado un año. Que también es verdad que las cosas no se solucionan en un día, pero en un año igual podríamos haber sabido más. Como este es el momento, yo le pregunto cuánto. Y le pregunto a cualquiera de ustedes, ahora que estamos en plena negociación de presupuestos, si hay alguna partida para esto en los presupuestos para el año 2020. ¿Para qué? No hablo ya solamente de los temas de judicialización, es decir, de lo que se le tenga que pagar al concesionario, sino también del dinero que hace falta o si se pone dinero para que ese ascensor pueda volver a ponerse en marcha y pueda revertirse a manos del ayuntamiento. O sea, ¿cuánto? ¿Hay o no hay una partida? Porque le estoy preguntando dos cosas. Por una parte, ¿cuánto está pidiendo el concesionario? Y por otro, si hay esa partida y si hay esa partida para ponerlo en marcha, es porque hay unas cuentas muy bien hechas, estoy segura que el señor Aspiazú las hace, para saber cuánto cuesta en este momento arreglar todo lo que hay que arreglar, seguridad, todo lo que tenga que hacerse para ponerlo en marcha. Me gustaría que me contestase. Porque quiero mirar al futuro. No voy a seguir hablando desde el principio del 2001 o del 2004. Todo esto ya lo hemos debatido muchísimas veces. Esas son mis preguntas fundamentales, porque eso nos daría la esperanza de que algo se va a mover pronto, porque es que si no, pues es lo que se ha dicho ya aquí. Imagínense que esto se sigue negociando. No sabemos si se va a llegar a un acuerdo. Y usted ha lanzado algo también muy interesante, interesante, entre comillas, importante. Es que es posible que este concesionario no esté de acuerdo y lo vuelva a judicializar. Y vuelva a poner la cuenta en marcha. Y entonces, ni cuando se abra el frontón de la esperanza, ni sabemos cuándo. Sin esperanza, diría yo, ninguna. Sin esperanza de que esto pueda solucionarse en algún momento. Y, mientras tanto, la señora Mujica, por lo menos durante estos cuatro años, y la señora Ibarbia de su visa, es decir, su visa, soltando dinero, porque subsidiariamente tenemos la responsabilidad de hacerlo para las cosas urgentes. Pero tenemos, ¿y hasta cuándo va a llegar esta cuenta si estamos ya en un millón? ¿Vamos a ser capaces de que el concesionario revierta esto en la negociación? Yo tengo serias dudas. Por tanto, por una parte, bien, pero por otra parte, quiero mirar al futuro. Quiero saber cómo van esas negociaciones, cuáles son las partidas presupuestarias en el Gobierno vasco. Y cruzar los dedos, no sé si me queda otra opción para que esto no se alargue demasiado en el tiempo, pero no sé qué me da, que no pinta bien, porque las negociaciones seguramente no son fáciles. Y si tienen alguna información, agradecería que nos la dicen, porque si no tendremos que pedir al Parlamento. Pero hoy los comparecentes son aquí ustedes. Esquerca Sko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!